En comercio o como jefas o dueñas de empresas estamos a la par con los hombres, es más, 50 más 1, el 50% más 1, el 51% son mujeres dueñas de empresas pequeñas, medianas y grandes aquí en Sinaloa. Entonces se ha permitido un desarrollo del ambiente profesional aquí en la mujer que no nos hemos visto limitadas y no nos hemos dejado de preparar, que podemos decir también que el nivel de educación en las mujeres en Sinaloa está a la par que en los hombres.